Bueno, presente a nuestro distinguido invitado. Tenemos nuestro invitado que viene a hablarnos de las tendencias políticas. Países como Estados Unidos y otros, vemos dos candidatos. En República Dominicana, nueve candidatos a la presidencia de la República. Lo que hace el asunto, aunque el porcentaje de algunos sea bajo, pero hace las cosas un tanto más reñidas. Y vamos a conocer un poquito sobre todo esto, las tendencias políticas actuales en el país. Vamos a hablar del surgimiento de nuevos partidos, ¿por qué no? De nuevos candidatos, de personas que nosotros no conocíamos y de repente han aparecido. Y todo esto con nuestro invitado, el politólogo, Frédéric Burgos. Buenos días, Frédéric. Gracias. Buenos días, María Gialia. Buenos días, Amado. Buenos días a todas las personas que se conectan a través de su pantalla de Telenor y, ¿por qué no? También de su página, que se ve a nivel internacional. Porque ya la tecnología ha avanzado y nos lleva a toda la latitud de Telenor. Es una aldea global ya. Sí. Completamente. Bueno, Frédéric, estas elecciones, ¿cómo tú las puedes retratar, digamos? Realmente hemos visto una polaridad. República Dominicana en este proceso no se ha visto la oposición, así en un proselitismo, como se hacía en otros tiempos, mucha agitación, no solo en los medios, sino también en los distintos barrios del municipio de San Francisco de Macorí. Y esto ha dado el traste de que tanto la fuerza del pueblo como el PLD se hagan como agachado un poco. Solamente se ve esa contundencia con los candidatos del oficialismo y esto realmente hemos visto que se repliega un poco en este proceso electoral. ¿Tú crees que eso ha motivado, en cierto modo, el hecho de que dirigentes de la oposición, de esos partidos que tú mencionaste, se hayan buscado cobijo en el oficialismo, en el PRM y el gobierno de turno? Bueno, hablamos de los tránsfugas, ¿verdad que sí? Realmente eso es algo que debe ser. Bueno, no de eso. Yo no quise usarlo. No de eso. De algunos que han salido. No, no, no. Hay que ser un poco sincero, porque el oportunismo de ciertos políticos, de ciertos políticos que realmente quieren siempre estar en las arcas del Estado, viviendo del Estado, del helario, y esto podemos ver personalidades que apenas un mes o dos meses ya del proceso electoral se han ido a cobijar en el Estado, buscando algún tipo de funciones, algún tipo de nombramiento o quizás tenerlo ahí para querer decir, mire, estamos ganando adeptos, pero realmente es una compra de candidatos y ex-candidatos y personalidades que están en el medio de la política, que realmente pueden llegar a ocupar otros cargos dentro del partido de gobierno. Pero, ojo, muchas veces estos no son vistos de buena manera, porque para poder darle a esos que llegan nuevos, a esos a usar, como se dice en política, forasteros, hay que darle un puesto. Y, ¿qué pasa? Eso le afecta a la base del oficialismo, porque entonces dejan de darle ese trabajo, o esa posición, a una de las bases del PRM, que realmente ha luchado durante su fundación de su partido, para dársela a estos tránsfugas que vienen a ocupar los espacios que le corresponden realmente a la base del partido de gobierno. Bueno, yo escuché que hasta la gobernación está por ahí, con alguien que se pasó, que me pareció extraño, pero, fíjate, Frédéric, acá en San Francisco, bueno, en la provincia de Duarte, Rescate de RD lleva, pues, un candidato en esos partidos, llámese PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD, tienen un candidato común. Sabemos todos que a nivel nacional no lograron ponerse de acuerdo. ¿No cree que esa decisión de irse de manera individual, como candidatos a la presidencia, tanto de Abel, de Miguel Vargas, y del mismo Leonel Fernández, ha incidido de manera directa que muchos, no por un beneficio de un puesto, de un cargo, sino más bien el descontento, ¿crees que pudo haber marcado esa tendencia de que se hayan ido? Realmente no es una alianza, porque si fuera una alianza, como oposición, se hubieran ido unidos, y hubieran dicho, bueno, fulano está más fuerte en San Francisco de Macorí, vamos a tirar todo nuestro electorado, todas nuestras bases, toda nuestra militancia, a que vote por fulano. Pero no, realmente hemos visto la división entre esa supuesta alianza que realmente no se ha dado, no hay transparencia, no hay honestidad entre ellos mismos, y hemos visto cómo ha beneficiado esto, y lo vimos en las elecciones municipales pasadas, donde la gran mayoría de las alcaldías y los regidores fueron del PRM y sus aliados, por lo que te dije, no hay una alianza realmente de oposición verdadera que pueda contrarrestar las políticas del gobierno y sus candidatos, no solo aquí en San Francisco de Macorí, sino también a las otras latitudes del país. Pero aquí la candidata Karin Linchabebe fue apoyada por los tres partidos, y ahora Luis Llanguela está siendo apoyado por esa... Solamente a nivel de Senado. Sí, esos fueron de los pocos, de los pocos municipios donde hubo una unidad, que si lo hubieran hecho en todo el país, hubieran tenido otros resultados, no como lo que tuvieron, que realmente sacar uno o dos regidores en muchos municipios, es mucho que decir. Sí, porque las regidurías se fueron independientes. Claro, claro, no hubo una alianza como tal. Mira, en la municipal, el PRM, el partido de gobierno, quedó en una posición privilegiada, digamos. Claro, claro. Ahora, en las presidenciales y congresuales, anda detrás esa misma organización de que ocurra algo parecido. ¿Qué lectura tú le das a la posibilidad, ¿qué lectura le das a la posibilidad de que eso sea así, y el Congreso y el Poder Ejecutivo esté en mano casi total del Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidente? Mira, con respecto a fuera de cámara, te comentaba que puede existir una posibilidad de que acá en la provincia de Duarte puedan pasar cuatro diputados. Muchos dicen, pero ¿y cómo? Cuatro de un partido, dices. Cuatro de un partido. Pero ¿y cómo? Bueno, ahí está el método de Juan. El compañero Yerlán esta mañana estuvo hablando, pero tú sabes que hay el voto que se le suma al partido y el partido que le suma el voto al candidato de menor votación dentro de su organización. Entonces, cuando tú sacas la mayor cantidad de votos, tienes que sumarle a uno de los que esté peleando, porque hay uno que va a pasar posiblemente seguro, que es Yenri Acosta. Yenri se ve perfilado como que va a pasar. Entonces, hay que ver entre Mildred, el hijo de Juan José, y... Emanuel Trinidad. Emanuel Trinidad, que son los que pueden sacar más votos. Pero, como te digo, si ellos hubieran ido con una alianza en una sola boleta, sí hubiera pasado dos. Ahí es que yo digo que puede beneficiar más esa división al PRM, porque el voto se le puede sumar a uno de los que queden con menor voto. Ya puede ser Dorina, Yanni, Ariel, José Luis, o Nicolás, que sea beneficiado por el voto del método de Juan. Mira, hay una situación y es que si tú dices que Yenri Acosta desde tu perspectiva tiene toda la posibilidad de quedarse como diputado, entonces, significaría eso de acuerdo a tu planteamiento que la fuerza del pueblo no tendría un representante en el Congreso. Exactamente. No lo tendría. Exactamente. O sea, que serían cuatro del PRM y Yenri Acosta y los BLD. Mira, la... Ok, perfecto. Hay una, hay otra para que me la responda en conjunto. Hay una visión, una visión de que hubo una, ¿cómo te digo? Un desapoyo, una retirada a favor de uno de los candidatos a diputados del PRM, producto de situaciones que se dieron durante la campaña y actitudes particulares del candidato. si eso es así, ¿pudiera eso provocar que si subiera un, 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 un candidato de la fuerza del pueblo y quedaran tres y dos? Exactamente. Eso sí puede pasar. Barájamelo, barájamelo esa. Hay una situación, hay una situación con un candidato del PRM que ha tenido algunas dificultades, como usted lo mencionó, dentro de su organización y esto podría bajarle, porque usted sabe que las tendencias dentro de los partidos, la fortaleza y la estructura, aunque estuvo mejor posicionado anteriormente, ha ido bajando. Hay que ver los resultados en el día de hoy, porque hoy es la encuesta final, la que decide realmente, la que dará la veracidad de todas las encuestas que se han presentado, tanto en lo local como en lo nacional, para buscar quién quede en la curule con el voto preferencial del soberano, que es el pueblo. Bueno. En cuanto a las propuestas, vamos a hablar un poquito ya de manera más generalizada. ¿Crees, Frédéric, que los candidatos, aunque vimos un debate, aunque también el debate fue, qué sé yo, no fue inclusivo, no incluyó a todos, sino que vimos los tres con quizás mayores posibilidades en cuanto a las propuestas. ¿Crees que verdaderamente los candidatos han presentado propuestas que van acorde con la realidad y con lo que verdaderamente espera el pueblo en su conjunto vamos a decir? Y si verdaderamente crees también que se tomarán en cuenta esas propuestas en el día de hoy para todas esas personas que faltan por votar ir a depositar su voto. Mira, algo importante que sucedió en el desclamen electoral es el debate. Primera vez que se dan en la República Dominicana con los presidentes, con los senadores, y esto es importante. Muchos de los candidatos no fueron a llevar una propuesta, le hacían preguntas. lo importante es que vayan y muestren sus propuestas al electorado para que el electorado a través de verlo, ver su propuesta, analizarla, estudiarla, decir, bueno, fulano me presentó mejores propuestas para el beneficio del pueblo y para el país, tanto dentro como fuera. Hay que ver la política desde afuera porque todo... Un poco diplomático el debate. Porque toda la política internacional, la geopolítica, se remite a la República Dominicana. Hay que ver los momentos que estamos viviendo y las tendencias como hemos hablado, hay que ver porque el partido de la liberación dominicana tuvo un candidato que no prendió realmente con un discurso. El Leonel ha utilizado muy bien la política a través de los medios, se ha posicionado mucho mejor a pesar de que muy pocas veces el partido que sale de gobierno queda tan mal posicionado. en la fuerza del pueblo ha quedado dentro del electorado, dentro de la publicidad, el marketing político, ha quedado mejor posicionado que el PLD. Ahora bien, el PRM, el partido de gobierno utilizando todos, como todos, los recursos del Estado para avasallar a sus opositores, realmente se ve más opulento delante de los demás. y esto ha dado que solo se hable de los tres candidatos. Hay otros cinco o seis candidatos más. Seis más. María Teresa, El Cobrador, Carlos Peña, Virginia Antánez. Se le quedó el apodo a España, El Cobrador. El Cobrador, todas las vallas que usted veía. Yo pensaba que era una película, yo decía ¿qué es El Cobrador? Marcelo Severino Cruz también. Sí, también el Patria para Todos y Todas. Y realmente hemos visto que Ángel, Carlos Manuel Peña Batista, también Virginia Antárez Rodríguez. Muy buena candidata, muy buena candidata. El Cobrador. Pero no fueron invitados a ese debate que me hubiese gustado verlo entre todos, discutir, hacer posiciones políticas para ver cómo el electorado se enfrenta a un proceso como este porque solamente se conocen ya a esos tres a pesar de que en el sondeo que hizo Somos Pueblos en Estados Unidos vimos cómo Espaillat quedó un tercer lugar. Ojo con esto. ¿Por qué? Es el partido Esperanza Democrática de Ramfis. Muchos en el país y la diáspora que tiene un voto más, ¿cómo te digo? Más asertivo, que no vota por el picapollo los 500 pesos te da a ti la preocupación de que necesitamos mano dura. Sí, eso es tema de la seguridad ciudadana. Yo tengo más de un año diciendo de mañana nosotros los dominicanos estamos comprando un dictador. Exactamente, exactamente. Entonces, como estamos viendo hay que mencionar en la región Latinoamérica estamos viendo a una Yibukele gobernando con un estado de excepción enfrentando a los que fueron aliados no solo de Arena del FMLN y hoy fueron aliados a pesar de que lo está enfrentando de las maras salvatruchas y le está enfrentando con mano dura que eso es la tendencia en Latinoamérica porque ahí está Javier Milén en Argentina un economista que ha ido con una con una motosierra a hablar de que va a eliminar o ha eliminado ya un sinnúmero de militerio que quiere romper con el bridge y esto ha dado le quitó la subvención a los partidos exactamente entonces esta tendencia hay que tenerle un poco de ojo y cuidado en República Dominicana yo soy de lo que creo a diferencia tuya de que los debates entre nosotros no tienen ningún sentido yo no estoy de acuerdo con los debates no estoy de acuerdo en el sentido de que creo que no tienen sentido en este país porque nosotros no tenemos una sociedad formada una cultura exacto pero fue el primer intento una sociedad formada con condiciones para entender que es lo que se busca con un debate y que es lo que el público tiene que ver en el debate hay que educarlos entonces ¿qué opinas? Fredericksburgo Barbudo cuéntame es importante yo si por ejemplo desde la politología nos han enseñado la importancia que tiene que ser el debate y realmente hemos visto como países como Estados Unidos que se espera ya en junio el primer debate entre Donald Trump y el presidente Joe Biden ahí aunque el pasado debate presidencial entre ellos dos Trump quiso comer a Joe Biden mencionándoles cosas como se quiso ver acá donde Guillermo Moreno quiso decirle enrostrarle algo a Omar Fernández y Omar le dijo espérate si usted quiere debatir espere para que lo haga con mi papá entonces es como dice Amado también es lamentable que tenemos un electorado que no vota por una persona que le vaya a representar dignamente aquí estamos votando por personas que no tienen ni la mínima capacidad para que es un legislador aquí votan las personas porque son de un partido y ese partido tiene mucha gente no votan por la capacidad hay un analfabeto yo lo digo hay un analfabeto en nuestro congreso pero claro entonces usted como usted se siente representado con esa persona yo no me siento representado por una persona que no sepa donde nace Juan Pablo Duarte una persona que no tenga la capacidad de leer una una placa de reconocimiento a X persona en público delante del presidente de la república es un libro de García Márquez que está leyendo es una placa es una placa imagínese usted para interpretar un libro de García Márquez Pablo Neruda Mario Benedetti entre otros famosos escritores Vargas Llosa en fin realmente yo creo que el electorado primero debe formarse Borges el más difícil de ese grupo si entonces vemos como personas por 500 pesos pica pollo te votan porque el partido mayoritario o el partido te induce a que tú votes por X candidato eso es lo peor hay que dejar de votar así hay que llamar a la sociedad dominicana al electorado a todas las personas que se levantan a votar miren bien por quién van a votar quién te quiere que les represente en el senado en las cámaras de diputados porque es desde ahí que se hacen las políticas y las leyes a través de la constitución para el beneficio del estado sus instituciones y el país lo que iba a apuntar a partir de lo que decía Frédéric que no solamente el pica pollo sino que también las personas creen que votan su voto si no lo hacen por el que gane al final de todo y estos días yo le preguntaba a un motoconcho me decía que él tenía la tripleta ganadora porque él no iba a perder y que lamentable que esa sea la conciencia de que el que piense o le hayan dicho que es el que va a ganar es por ese que hay que votar sino que en ese mismo tenor serían la propuesta lo que mejor debería pues identificarme y hacerme votar le hablaba Frédéric de posiblemente cuatro diputados de un partido quién sabe ¿verdad? vamos a ver al final pero a nivel entonces ya presidencial ¿cuál es la tendencia? aunque ya hablaste un poquito de esos partidos que en algunos lados están con el rescate de Rebeca a nivel presidencial no pero ¿cuál sería esa tendencia que se marcará en el día de hoy? hemos visto las calles las visitas las constantes visitas no solo en San Francisco no solo en la provincia sino en la provincia de mayor importancia que tiene mayor voto del presidente de la república eso te deja a ti ver que quieren ganar no con el porcentaje que ellos hablan de un motor 70 están tirados están tirados a la calle completamente te puede ser de un 56 a un 61% no creo que lleguen a un 70 aunque han comprado muchos dirigentes y otros se han ido a otro partido que se han formado vamos a poner justicia social ha acaparado una gran cantidad de militantes y dirigentes de tanto del PLD y quizás muy poco de la fuerza del pueblo este es un partido que fue fundado a vapor por Julio César Valentín un ex diputado presidente de la Cámara de Diputados y alto dirigente del PLD que ahora tiene una organización política también el partido de Antonio Marte que me sorprende con el perdón tuyo me sorprende lo rápido que logró ese reconocimiento como partido ambos partidos fueron reconocidos a vapor hay acuerdos con el partido con el oficialismo con el PRM por eso la rapidez con la que estos partidos son reconocidos a través de la Junta que yo le tengo realmente mucha preocupación en esa situación porque entonces cada vez que hay un gobierno van a crear el partido y van a crear esa tendencia de que se la pruebe a la mayor liberdad posible para apoyar al partido de gobierno usted ha visto que Julio César Valentín está apoyando todos los candidatos incluso una alianza tiene con el partido del gobierno entonces te decía que no recuerdo el nombre del partido de Antonio Marte que también fue ¿no era primero la gente? sí en honor a Peña Gómez realmente y hemos visto que también fue a vapor aprobado este partido y realmente eso debe preocupar a toda la sociedad el partido de Morrison que tiene un fulgón con un letrero aquí en Macorís donde yo no he visto nunca una persona país posible ahí en la Salcedo con Santa Ana país posible donde estaba Papito los pollos Papito los famosos pollos es que se están creando sábanas para arroparse en las arcas del Estado a través de este gobierno y eso es preocupante no podemos tener partidos solamente para irnos a arropar con las sábanas del oficialismo o con el partido que tiene el gobierno hay que crear políticas para que los partidos crezcan y yo estoy de acuerdo y ojalá haya muchos dominicanos porque hay que eliminar muchos partidos para evitar eso Frederic finalmente los politólogos tienen la norma de que producto de los acontecimientos que estudian previo a o sea esa sociología que le da de alguna manera forma y vida a tu carrera en base a eso hacen premoniciones de lo que va a pasar ¿eh? desde tu desde tu óptica como como politólogo que tú eres ¿quién será el presidente de la república de acuerdo a tu visión producto de las circunstancias y cuáles serán los diputados que tendremos y el senador que tendremos en este pueblo? y la segunda posición a nivel presidencial también o el segundo mayor votado también me interesaría saber la fuerza del pueblo va a quedar en segundo lugar el gobierno se va en primera vuelta el día de la vida en primera vuelta no con el margen que ellos están promoviendo sino como les dije con un 56 a un 61% dentro de ese margen puede estar el resultado final de las elecciones a favor del del presidente Luis Abinader que está presentándose como candidato nuevamente en su reelección ojo él se oponía a la reelección pero bueno en el carguito ¿verdad? entonces fue ahí en los videos donde se oponía a la reelección aquí en San Francisco de Macorís nunca le da tiempo a ninguno de hacer todo aquí en San Francisco de Macorís el candidato a senador anda en la cancha él solo Luis Anguela es una persona muy buena con mucha capacidad en el área de la agricultura arrocera principalmente y pero no tiene esa fortaleza ya Franklin tiene un trabajo hecho realmente creo que va a ganar con un alto porcentaje y de los diputados bueno ahí se habla de José Luis Rodríguez Yanni Ventura que ha subido Ariel ha bajado ahí está Nicolás que se reelige nuevamente y Dorina era posiblemente que se quede fuera hay posibilidad pero ahí está Jenri que también se ve potable que el único candidato de la oposición que ha estado haciendo proselitismo abiertamente visitando muy poco de la fuerza del pueblo lo han hecho realmente creo que bueno ahorita escuché un candidato de la fuerza del pueblo o alguien que es candidato que no lo he visto por ningún lado no ha estado tímida la oposición porque no hay una unidad sincera confiable entre ellos mismos si lo hubieran hecho con la capacidad política de estructura política que tiene tanto la fuerza del pueblo como el PLD realmente si hubiera una unidad hoy los resultados serían diferentes no solo en la pasada como pasó en las municipales sino ahora en las congresionales y por qué no en las presidenciales porque si hubieran puesto todo el poder electoral que ellos tienen se hubiera podido hablar de una segunda vuelta se dice Frederic que de la oposición el que no resulte más arriba puede desaparecer muchísimas cosas ahí se dicen pero a partir de los resultados ¿cuál será el futuro político en nuestro país? se vuelve un partido bisagra como lo ha hecho desde su historia ya el partido reformista social cristiano y la fuerza nacional progresista que no tiene incidencia en todo el territorio nacional pero siempre ha estado en las arcas del poder el presidente Luis Abinadel con respecto si de salir electo nuevamente se enfrentará a una reforma fiscal a nivel de que hay que ver cómo vendría esta reforma a quién beneficiaría esta reforma cuáles impuestos van a subir entonces se requiere de esta reforma y hay que ver en qué beneficia el pueblo y en qué perjudica al próximo gobierno yo quiero en algún momento Freddy antes de que te vaya quiero que nos pongamos de acuerdo para que a través de mañana hablemos sobre los partidos políticos específicamente la calidad de los partidos políticos el futuro de los partidos políticos en la república dominicana más de 30 y desglosar los tipos de partidos políticos y desglosar también la falta de ideología de los partidos ya no hay ideología exactamente ya no hay ideología solo hay intereses personales políticos pero bueno no te vea adelante aguántate ahí vamos a conservarte para de mañana en algún momento en los próximos días gracias Freddy como siempre agradecidísimo de tu participación gracias a usted Amado gracias a usted Maridalia y a todo el elenco de este espacio que realmente ha sido ya una tradición en cada proceso así es